¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el centro de Valdivia! ¡El cabezazo fino! ¡No! 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 Está jugando Rangers, buscando a Brian Valdivia, abierto por derecha, acá se viene el puntero, mordiendo, picando, dejando el hombre en el camino, Valdivia se limpia, entre dos, está Brian Valdivia, a ver si le pega a Valdivia, le queda a Tamirano... Felipe, se le escapaba, no lograba encontrarla a Lionel, a la Tamirano que levanta, ahora se va a notar su del portero... Muy bien la jugada, Tamirano... Era Bustos el que cortaba abajo con el desborde de Valdivia, acá se viene buscando tempranamente Rangers, quiere sorprender, quiere marcar diferencia Valdivia en el área, el remate de Valdivia... Al área el envío, buscando al Tamirano, el pivotivo del Tamirano... Después de sacarla al equipo de Cabrero, se perfila Valdivia, travesaño... Acá está Díaz, recuperando, luchando Valdivia, viene Brian, el centro de Valdivia... Versidad de Concepción, y ojo que viene el Ranker, la respuesta no se hace esperar, por esta banda va apareciendo Brian Valdivia, la marca de Gonzalo Lauler... Este es Valdivia, juega por el centro con Lucas Fierro que la acomoda, siempre Fierro se va profilando, otro balón para Valdivia, entrando al área, Valdivia y el remate va... Arrimándose hacia la portería de Castillo, apertura para Valdivia, acá está el 7... Con espacio Brian, el centro de Valdivia, el despeje, le va a quedar el empate desesperadamente, acá está Brian Valdivia, por derecha abierto... Acá está el 7 encarando a Durán, el centro de Valdivia... Juegada Santiago Wanders con Deportes Temuco, Deportes Santa Cruz, también está Deportes y Quique, pero acá está jugando Ranjes por el segundo, Valdivia, centro de la muerte de Valdivia... Ahora, Valdivia, Aroca, Valdivia, bajan a Brian, ya hay falta y caerá... Se comparten entre sí el balón, cruzan la mitad de la cancha, Valdivia, Brian se las arregla para ejecutar un ataque, este es Rebolledo, pasa entre otros... Pierna zurda, rescate el balón en recién ingresado Valdivia, le pegó Brian Valdivia al remate... Y por ahora creo que Gaeta ha sido una muy buena incorporación en este segundo tiempo... Acá está Valdivia, la apertura con Ledema, atención que viene atacando Rangers, Valdivia en el área, dejó dos hombres atrás, el centro, atrás de Valdivia... Para que la pelota no salga, se resbalaba, pero sigue jugando Rangers, este es Valdivia... La Copa Chile Easy, domingo, 16 horas... A correr, a correr esta pelota, viene Valdivia, Valdivia, en enganche de Valdivia, empieza a hacer el quiebre de cintura, acá está... Y Llanes... Acá está Brian Valdivia... ...la pierde en la salida, Caruca, dejándosela acá a Brian Valdivia... Mudo Díaz, el que sí puede ganar, esa última pelota es Valdivia, Valdivia y Gutiérrez, atención... Pasado, estancado en el piso, pasa Alfredo Ábalos, y puede estar el empate, Valdivia, el portero y ahora frena... Otro intento ahora para Rangers de Talca, Caruca, preparados todos porque viene el centro de Valdivia, salta Sergio Felipe... Ya voy con Luis Barín, porque hay otra carga local, Rangers que quiere irse con un gol al descanso, Valdivia, en el centro de Valdivia... ...donde la cancha se match, Ábalos, la entrega para el maestrito Gutiérrez, ahora con Valdivia, y encontraban espacio, y quería poner... El balón le pertenece a Rangers, acá está el control de Brian Valdivia... Campos, el error de Campos, se va al partido, pivoteo de Sergio Felipe, el error en el fondo, atención, podría caer la igualdad, viene Leonel Altamirán... Sobre la izquierda se vino Raúl Osorio... Acá está Brian Valdivia entrando al área, el 7, Valdivia con Altamirán... Díaz... Valdivia... Viene Brian Valdivia, el centro de Valdivia, buscando Altamirán... Sigue buscando Valdivia para Rangers, acá está Brian, el desborde, el centro de Valdivia... Cabrero, no llegamos a los 8 minutos y ya tiene 3 remates al arco, 3 situaciones de riesgo el conjunto de Leonel... Y sigue buscando para... Acá está el Nacho Caroca... Haciendo a Football Rangers... ...en definitiva... Y sin problemas lo juega Hoppia... Carlitos Espinoza ya tocando el taquito que no llega por parte de Valdivia, pero se los arregla para... Queda partido todavía para eso... No puedes anticipar candidatos luchos después de esta... El control, en la carga el conjunto rojinegro, pasando por la banda y mira Valdivia... Valdivia... Brian Valdivia... Pasó por su espalda el Chiqui Cordero, el centro de Valdivia para Altamirán... Diez minutos del final del tiempo reglamentario, jugada preparada... Buena acción de Valdivia, Brian Valdivia al centro, segundo palo... Y Tarchito Rame con 10 goles, 10 goles perdón, en el conjunto visitante... Ahí están los goleadores, mira cuando se venía Rangers, resiste Brian Valdivia... Es buena la pasada, los aplausos que bajan para Díaz, el centro buscando Altamirán... El centro arriba, abarca en faena ofensiva... Le queda el balón a Valdivia, a ver si le pega Brian Valdivia... El remate... Buena el pase para Gutiérrez... Aquí está Juan Gutiérrez, en el área Gutiérrez... Y el portero... Poeja en el círculo central apuró para Brian Valdivia, que vendrá para adentro... Y acelera Rangers, viene Valdivia, viene Valdivia... Y puede venir el primero... Valdivia... No, no... Viene Poeja, mete al centro... Valtamirano cerró Valdivia... Valtamirano... Valdivia... Valtamirano... Valdivia... Entre dos, Brian Valdivia, borde externo... Caruca... Se instala en campo rival, Rangers... Barón Humberto... Aquí está Brian Valdivia... Cambio de sector para poder... Cambio de sector para poder...